La palabra contristar tiene diferentes significados, entre ellos están apenar, entristecer, deprimir, acongojar, apenar, conmover, entre otros. En sí significa causar aflicción o el sufrimiento moral y físico de una persona. Ahora, en Efesios 4.30 nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo y es una advertencia directa para quienes han creído, han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo. ¿Pero de qué manera contristamos al Espíritu Santo? La Biblia menciona varios ejemplos de cómo podemos entristecerlo, al vivir como paganos, al mentir, al airarnos, al robar, al maldecir, al amargarnos, al no perdonar, al cometer inmoralidad sexual. Ahora, contristar al Espíritu es actuar de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento y hechos, o solamente de pensamiento. Apagar y contristar al Espíritu son ambos similares en sus efectos, ambos impiden un estilo de vida piadoso, ambos suceden cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.